El Economista Televisión Para conmemorar los 25 años del primer partido de la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA, realizado en México, artistas visuales se unieron para presentar la exposición Ball Parade NBA en la Ciudad de México. Durante la inauguración de la Muestra de Arte Urbano, que fue instalada sobre Paseo de la Reforma, el director de la NBA en México, Raúl Zárraga, señaló que se trata de una exposición dedicada a la afición mexicana. Celebrando 25 años, qué mejor manera de hacerlo en todos los ámbitos, tanto culturalmente como de entretenimiento y de deporte. Esto está hecho para ustedes, para los aficionados, para toda la gente que nos sigue todas las temporadas y que ha hecho que por primera vez en la Liga tengamos dos juegos de temporada regular con tres equipos. Nunca había existido esto antes. Conformada por 15 piezas de fibra de vidrio, cada obra representa la interpretación conceptual y artística única sobre el baloncesto. 30 artistas demostrando qué es lo que sienten, lo que piensan de cada uno de los equipos de la NBA. Una interpretación mexicana de una Liga Mundial. Ball Parade de NBA fue un proyecto realizado en Alianza por Locos por el Arte, Signia Life, a las Racky Sports y la NBA México. Y la exhibición de estas obras permanecerá hasta el 30 de enero.